Y es que, amigos, se ha filtrado muchas cosas de Google como es habitual cada año. Tenemos vídeos nuevos del diseño del Pixel 9, que sale con la pantalla encendida en todos los ángulos, el pequeñito en color rosa, muy chulo. Pero es que además, y es aquí lo que me parece interesante, es que se ha filtrado toda la inteligencia artificial, bueno, toda, al menos gran parte de lo que parece que va a ser exclusivo de un Pixel, ¿vale? Entonces, a mí, yo hice un vídeo en Topes de Mama Plus ayer, que de hecho ha tenido muy buena acogida, debo decirlo. Quiero comentar aquí en el podcast un poco las cosas que hay de inteligencia artificial filtrada, repito, ¿vale? Y un poco en base a esto, que me digáis y que respondamos a la pregunta de, ¿puede ser por primera vez en la historia lo que siempre parece que iba a llegar y nunca llegaba que llegue este año? Es decir, ¿que Google dé un puñetazo encima de la mesa de verdad con respecto a la competencia de, oye, ¿no le queda otra? Aquí está mi Pixel 9 y esta es mi inteligencia artificial y los demás, calladitos. Apple Intelligence, se llama así, ¿sabes? Me ha hecho mucha gracia un comentario, tío, que hizo Samsung, no tiene nada que ver, pequeño disclaimer, ¿eh? Solo. No tiene nada que ver, pero Samsung, cuando Apple presentó a Apple Intelligence, la cuenta de Samsung oficial puso un tuit que era, no por añadir Apple va a ser mejor. Bienvenidos a la inteligencia artificial o algo así, ¿no? O sea, me hizo gracia, ¿no? Bueno, claro, Samsung y él siempre tirándose tiritos. Tiritos, va. Entonces, vamos a las filtraciones, ¿vale? Entonces, Pixel 9, 9 Pro y 9 Pro XL, ¿vale? Teléfonos que todos van a llegar con esta inteligencia artificial. 13 de agosto. Vale, 13 de agosto. Aquí tenemos un pantallazo que sale todo. Gemini. Dice, your eye assistant built in. Es decir, Gemini integrado. Tu asistente de ella. Goodbye, Google Assistant. Literal. Se la han fuñigao ya. De una. O sea, ya ni Google Assistant, nada. Goodbye. ¿Vale? Los Pixel tienen Gemini y punto pelota. Ya la habrán entrenado para que sepa poner un recordatorio y la alarma. ¿Esto va a llegar a todos los altavoces inteligentes? Porque si es así, me bajo de Alexa. Ni de tu gorro. Ah, claro. Sería increíble, claro. Ni idea. Mañana me bajo, ¿eh? Sería buena noticia. Esa es la primera. Luego, el Rodea para Buscar, que esto debe ser que alguien ha pagado mucha pasta, porque eso se me parece una mierda. ¿Circle to Search, tío? En fin, sin más. Pero es como, bueno. Sí, pero parece que tiene que salir. Escucha, no está mal, ¿eh? Y yo cuando lo he probado en el Finges y tal, te dice exactamente toda la información. Está bien. Se rumorea que una de las novedades es que el Circle to Search, no sé bien cómo, también va a introducir el audio en la ecuación. ¿Cómo? O sea, también vas a poderle hacer preguntas en base a audio, sonidos. Bueno, no sé cómo va. Pero es como Rodea un audio. Claro, no lo sé. O Rodea un campo y suenan pajaritos. Mira, no lo sé. Habla. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Carlos, ¿cómo te encuentras? Míralo, míralo, míralo. ¿Ves cómo lo ha rodeado? Me ha rodeado el audio. No sé cómo va a funcionar, pero se dice eso, ¿vale? Bueno, luego hay una función para la cámara que se llama AdMe. Añádeme. Añádeme. Y pone, asegúrate de que todo el mundo está incluido en una foto de grupo. Lo de coger y meter a una persona en otra foto. Pero, quiero decir, ¿esto qué es? A ver, o sea, que nos hacemos una foto a los cuatro porque no cabe el quinto. O sea, porque el quinto es el que hace la foto. Y se añade o cómo. Esto no será como lo que probamos en Oppo, que tú coges un recorte, haces un sticker y lo metías en una foto cualquiera. Ah, amigo, pues puede ser. Si no, Oppo tiene una función que tú en una foto sacas la persona y la puedes meter en cualquier otra fotografía. Claro. Claro, es que a mí me suena, me recuerda como a lo del best take. Es esto seguro. Os acordáis lo de las caras, ¿no? De estar ahí sonriendo y tal. Pues entiendo que es lo mismo, que igual si es un grupo de 15, se hacen varias fotos, ¿no? Con diferentes fotógrafos y te los integra a todos. Es que Google es mal, listo, claro. Es que tú imagínate que a lo mejor hace la foto a los cuatro, después le hace la foto al que falta, tú lo colocas rollo por detrás y él se encarga… De meterlo bien. De recolocarlo, la silueta que encaje, perfecto, ¿sabes? Que no esté como un monigote plantado delante. Claro, claro. Sino que lo meta por detrás. Cada proporción es tamaño, estaría bastante bien, tendría mucho sentido. A ver, está guay. Mira, hay un lema de… Bueno, no sé si es un lema de Google, pero lo he leído más de una vez y me parece muy interesante. Para eso inventaron el trípode. También, es verdad, sí, sí. O el control remoto con el reloj, ese tipo de cosas. Pero hay un lema que me parece muy interesante, que es que Google se centra más en lo que estás fotografiando que en lo que realmente fotografías, ¿no? No sé si me entiende. Bueno, es un poco rarete, yo lo he entendido. O sea, es decir, ¿tú qué quieres fotografiar? Una foto del grupo. ¿Qué fotografías? Una foto del grupo menos uno, ¿no? O sea, pues se están centrando en eso con la inteligencia artificial, ¿no? Que es como, oye, no lo veo mal, ¿no? En ese debate que se planteó en su día, ¿no? De la inteligencia artificial, si esto no es una foto. No, pero ¿tú qué quieres fotografiar? ¿La luna? Aquí la tiene, crack. Toma. PNG de Google, toma. Para adelante, claro, ¿no? No sé. En fin. Bueno, más cosas. Ojo con esta, ¿eh? Ojo con esta. Ahora, se llaman Pixel Screenshots, ¿vale? Dice que de cada captura de pantalla que tú hagas en el teléfono, se va a guardar una serie de metadatos, información y de todo para que luego tú le puedas hacer preguntas mediante inteligencia artificial en toda tu base de capturas de pantalla. Como lo de Apple, ¿no? Es decir, Apple sin capturas. Claro. Apple todo el rato. Fotos. Claro, aquí tienes que hacer tú la propia captura para que lo tenga en el recuerdo. Pero esto, claro, es más parecido a lo que anunció Microsoft con lo del Copilot Plus este, que era el Recall, me parece que se llamaba, ¿no? Que tenía como un timeline de todo lo que habías hecho en el ordenador en las últimas 24 horas, ¿no? Y tú le hacías preguntas, ¿cuándo vi el vestido rojo? Y te lo sacaba, ¿no? Que eso es verdad que a la gente le puede chocar un poco de, hostia, igual no me apetece que veas todo lo que hago en todo momento, ¿no? Entonces, tiene sentido que hagas eso solo con las capturas de pantalla, ¿no? Es decir, es un poco Google reinventando las capturas de pantalla que hasta ahora era para cosas para compartir y tal, pero igual a partir de ahora pueden ser una manera de recordar cosas, ¿no? Es como va a tener la capacidad de sacar la data de esa… Pero todo, que sean imágenes, links, cualquier cosa. Que no sé vosotros, pero yo he usado la captura de pantalla mil veces para guardarme algo que después quiero… Sí, pero por ejemplo, a lo mejor es para un recordatorio. Tú te haces una captura de pantalla simplemente al calendario. Claro, yo la fecha. No sé, me explico, que realmente podemos cambiar el chip y decir, hostia, igual es que ahora una captura de pantalla a partir de ahora va a ser otra cosa, ¿no? Claro, oye, no está mal, ¿eh? No me parece mal idea. Es una buena solución. Me está gustando la mayoría de cosas, José, que estaba contando. Y luego, por supuesto, tenemos el Pixel Studio. Pone tal cual, ¿eh? Tú lo imaginas, Pixel lo crea, ¿vale? Esto es el Image Playground que anunció Apple, la típica aplicación para crear imágenes, stickers, emojis, whatever. En el futuro se podrá crear música, vídeo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un poco lo exclusivo parece. Habrá que ver luego qué llega con todo esto. Entonces, con esta información respondemos a la pregunta. ¿Este es el año de Google? Yo lo que no quiero de Google, lo que no me gustaría… O sea, ya no solo dejando de lado la inteligencia artificial y a nivel de software. A mí lo que no me gustaría, que creo que por donde iba el compañero, es intentar dibujar un Pixel 9 Pro con la mejor pantalla, con la mejor carga rápida, con mucha más batería a nivel de hardware, a nivel de dispositivo. Yo no quiero un Pixel así, si ese Pixel me va a costar 1.500 euros. O sea, yo me siento muy cómodo con el Pixel 8 Pro de ahora. O sea, creo que Google tiene que sacar el Pixel 8 Pro que tiene ahora, que hoy en día te lo puedes comprar por 700 euros. Es que eso es una maravilla. Lo van a separar en tres gamas. Es que eso es una maravilla, porque tienes toda esta IA. O sea, su fuerza va a ser la IA. A esta gente te va a dar cada vez… O sea, no van a subir la carga rápida, no van a subir… Te van a dar IA, 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 IA. Pero que además, Carlos, la cámara estaba genial, la pantalla estaba genial. O sea, tú querrías un doble sistema de… O sea, ¿qué más quieres cambiar de eso? Yo qué sé, tú querrías 1.500 pavos. Quiero el retrato en el teleobjetivo, Carlos. Vale. Ya, eso mínimo. Me estás… Te estás currando la IA, méteme eso. Déjame usar el teleobjetivo para el retrato. La pregunta es, ¿queremos un Pixel 8 Pro con esas novedades de IA? Sí. O queremos un Pixel 8 Pro que cueste 1.400 y que tenga un doble sistema del teleobjetivo. Ya. Que tenga 80W de carga rápida, que tenga 5.500 mAh, que la pantalla sea 4K con 6.000 nits. Yo personalmente lo quiero todo, yo. Pero pagando 1.500 euros, o sea, quiero decir… Yo prefiero que no tenga eso y que siga manteniendo ese precio entre comillas comedido. No, no, yo quiero todo. Yo quiero que siga existiendo el Pixel 8 Pro y que exista un Pixel Ultra. Yo quiero que Google existe. Claro, que exista, que dé la posibilidad a cada uno de comprar lo que le apetezca. El Ultra con todo de power, a tope. A tope, pero… Y el que quiera gastar 1.500 euros en un teléfono de Google, haya él. Y el que no, tiene un teléfono por 800, 900.000 pavos, que lo hace todo. Claro, porque Miguel está allá, solo se va a quedar exclusivamente los Pixel 9. Habrá que ver. Luego, hay muchas cosas, aparte, que ya anunciaron en el Google I.O., que eso va a llegar a todos los Android. Y ahí hay un carro de IA, ¿eh? Ahí hay un carro de cosas muy guapas. Y eso va a llegar a todo Dios, que esto es la parte buena, ¿no? Entonces, ¿qué cosas elige Google para quedarse exclusivas? Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver. Igual en los demás… Sí, cosas según procesador también… Sí, pero igual en los demás, pues nunca tienen un Gemini integrado. Claro. Siempre va con una aplicación aparte o lo que sea. Bueno, puede ser, ¿no? Habrá que ver cómo funciona todo esto, ¿no? Yo creo que… No sé por qué… Tengo la sensación de que nos va a volver a decepcionar otra vez, pero hay un pequeño porcentaje de mí que dice, hostia, ¿y si después de tantos fallos, tantos errores, tantas pruebas, anda la tecla y de repente todo encaja, todo funciona? Sí. Y dices, ahí va. Mi vieja, que este es el teléfono, que de verdad lo tiene todo, ¿no? No sé. Bueno, habrá que verlo. Es una… 13 de agosto. Es difícil eso que acabas de decir. Sí, 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 pero bueno, yo creo que es por todo el histórico que teníamos. No sé, igual nadie… En 2006 nadie decía, sí, sí, Apple va a revolucionar el mundo en 2007. No, claro. Quiero decir, porque no te habían dado sensación de ello, ¿no? No lo sé. 으로eroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroarreroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroero